A todo esto, Comunidad Ciudadana, hablamos de política ahora, cuestionar el discurso que dio el expresidente Evo Morales en el Chapare. Demuestra claramente que en este gobierno existen dos cabezas, por un lado el señor Arce y por el otro lado el señor Morales. No nos olvidemos que fue él quien ordenó acercar las ciudades y en este sentido le decimos al señor Choquehuanca y le decimos al señor Arce que determinen cuál va a ser la función de Morales. Si van a ser ellos quienes gobiernen o si lo hará el jefe de su partido. Así como ya Ciudadana reaccionó al discurso de Evo Morales en el Chapare la pasada jornada, el exmandatario pidió a Luis Arce y a la Asamblea Legislativa, donde el MAS tiene mayoría, hacer un acto de justicia por Sencata y Sacaba. También instruyó que convoquen a una interpelación o un informe a Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral, por el retiro del DIREPRE. Para la oposición se trata de injerencia. ¿Pero qué dice el MAS? ¿Es un instructivo o asesoramiento? Sabemos que es lo que dijo el compañero Evo Morales, pero instrucciones no, sugerencias puede ser, pero instructivos como me están planteando no. Todo el mundo tiene derecho a sugerir, inclusive la prensa misma nos puede sugerir alguna actividad. Gracias. 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 Gracias.